Rocío Carrasco no dudaba en entrar en directo en el programa Viva la Vida mientras Raquel Mosquera se encontraba en el plato. A sólo unas horas de la apertura de esos 18 contenedores repletos de objetos de Rocío Jurado, Rocío Carrasco no ha dudado en participar en todos los programas de la cadena para aclarar las dudas que se han creado en torno a este homenaje a la más grande. Tras el dilax y socialité, la madre de Rocío Flores entraba en directo en el programa Viva la Vida, un gesto muy llamativo al tratarse de un programa que no pertenece a la fábrica de la tele y para más inri en el plató se encontraba Raquel Mosquera, enemiga íntima de Carrasco desde hace años. Buenas tardes a todos, especificaba Rocío Carrasco nada más entrar en directo sin hacer distinción alguna, un gesto que Emma García ha querido alabar públicamente, me gusta que digas eso para que nadie te critique, puntualizaba antes de dirigirse a una zona privada para hablar con la protagonista de la semana. Durante esta charla, Emma García se interesaba por cómo afectará la apertura de este tesoro a Ortega Cano, supongo que se emocionará, porque él también ha vivido en esa casa y le traerá recuerdos, contaba con suma naturalidad y le reconocía que es tan la cantidad de cosas que hay porque nunca quiso desprenderse de nada. Desde la otra parte del plató, Raquel Mosquera escuchaba atentamente pero lejos de dar un paso atrás se ha mostrado firme en su posición. La que fuera mujer de Pedro Carrasco ha recordado cómo de las cuatro demandas que le interpuso Rocío Carrasco por una serie de daños al honor y la intimidad por una serie de declaraciones en televisión fueron ganados por la peluquera. Rocío Carrasco prefiere mantenerse al margen de polémicas y simplemente se limitaba a hablar con sumo orgullo de lo que veremos este martes en el último viaje de Rocío ya que no solo no ha entrado en enfrentamientos públicos con Raquel Mosquera sino que ha preferido mantener silencio cuando Emma García le ha aconsejado que llame cuanto antes a Gloria Camila, no dejes pasar más tiempo, le recomendaba con cariño.